Quiero ir allá Solo si tú quieres Quiero soñar En lo que tú quieres Cambiaré mi plan Solo si tú quieres Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para grabarte Quiero estar siguiendo todos los pasos Pues sin ti mi vida es un fracaso Que no está pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Voy a caminar En lo que tú quieres Esperar o volar Solo si tú quieres Si tú quieres Y mi historia irá En lo que tú quieres Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para grabarte Quiero estar Sin ti mi vida, mis sueños, mi vida es un fracaso Que no está pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Oh 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 Sin ti mi vida es un fracaso Que no está pegado a tu lado Tú eres todo mi destino